En el municipio de Argelia también la comunidad no sale de la consternación al informarse sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un exmilitar oriundo del municipio de Timbío. De acuerdo a la información, el ciudadano se dirigía a cobrar su pensión del Ejército Nacional. La comunidad posteriormente a eso informó a las autoridades sobre su desaparición. Jefferson Alexander Rincón Zúñiga, un exmilitar oriundo en la vereda Las Yescas, en el municipio de Timbío, fue encontrado sin vida en el corregimiento del plateado vereda La Paz, sector La Hacienda. Según reportes preliminar, el hombre había salido la mañana anterior hacia la ciudad de Popayán con el propósito de reclamar su pensión. Sin embargo, horas después, sus allegados recibieron la trágica noticia de su fallecimiento. El cuerpo de Rincón Zúñiga fue hallado con signos de violencia, presentando las manos atadas y dos impactos de arma de fuego. Las autoridades ya se encuentran investigando las circunstancias que llevaron a este hecho, así como el paradero de la motocicleta en la que se movilizaba. En las próximas horas, el cuerpo será trasladado a su lugar de residencia, donde se llevarán a cabo las exequias correspondientes. La comunidad y los familiares exigen el esclarecimiento de este lamentable suceso que hoy en luta también a una familia en el departamento del Cauca.